Que no eres perfecta ya lo sé, es algo que no has pretendido ser Me enamoré de ti perdidamente No eres el amor que idealicé, me sorprendiste y diste un revés Te amo así tal como eres Cambias mi realidad Contigo no hace falta hasta el cielo llegar Bésame, despacio, bésame con todo el corazón Y haz que el mundo se detenga Bésame, despacio, bésame no tengo prisa Amor nos queda una vida entera Que no eres perfecta ya lo sé, amo cada efecto de tu ser Me enamoré de ti perdidamente Crees a ciegas dices tener fe, una virtud difícil de tener Te amo así tal como eres Cambias mi realidad Contigo no hace falta hasta el cielo llegar Bésame, despacio, bésame con todo el corazón Y haz que el mundo se detenga Bésame, despacio, bésame no tengo prisa Amor nos queda una vida entera Bésame, despacio, bésame no tengo prisa Bésame, despacio, bésame con todo el corazón Y haz que el mundo se detenga Bésame, despacio, bésame no tengo prisa Bésame, despacio, bésame con todo el corazón Y haz que el mundo se detenga Y haz que el mundo se detenga Bésame, despacio, bésame no tengo prisa Amor nos queda una vida entera Bésame, despacio, bésame con todo el corazón Y haz que el mundo se detenga Bésame, despacio, bésame no tengo prisa Amor nos queda una vida entera Bésame, despacio, bésame no tengo prisa